hola a todos por aquí considera principio 10 formas que puedes escribir en cualquiera está en las esquinas darle like a mis vídeos para que sea más fácil que la gente los encuentre y como siempre en la descripción tenéis todas las redes sociales donde os puedes unir para formar parte de la comunidad pues vamos a empezar como ya sabéis es una nueva semana y cada nueva semana hay aquí una nueva skin un guerrero aquí de agua como puedes ver y tenemos el mercader mega luego el evento que hay también es el evento del orbe legendario puedes ver aquí el evento de nivel de cuenta hemos subido unos cuantos niveles a exportar el héroe claro y luego aquí conseguiréis bastantes estrellas y tenéis las invocaciones aquí legendarias luego las haré yo no es nada increíble que hacemos una forja épica o algo así y esta semana pues será bastante tranquila simplemente miraré mejorar algunos héroes que tenga que tenga por ahí no hay nada increíble tampoco por aquí y es una semana pues en la que no hay mucho que hacer acordar de guardar las monedas que no sean las del orbe legendario y con eso ir siguiendo para adelante en cuanto a otras cosas veréis que subir muchos vídeos del burro warcraft para porque acabas de hablar una expansión y digamos que tenemos toda la el focus allí pero igualmente no os preocupéis la rifa vendrá justo después de este vídeo y entonces con eso no habría mucho más de dos y nunca os olvidéis de hacer las atracciones o en todo caso en el combina 3 en el brillante legendario épico etcétera y también hacer el de toca 2 y el de conecta 2 para conseguir estos huevos extra cada semana en lo que cabe a mí esta semana sería una semana en la que voy a abrir bastante web que tengo aquí como podéis ver tengo tres mil bueno siete mil y algo y estos pues me darían un poquitín de suerte y nada más aparte de conseguir una que otra mascota legendaria brillante pero nada increíble lo a lo largo del día iré consiguiendo estos orbe legendarios y quizás consigo completar una más en cuanto a gemas y todo lo demás ya sabéis hasta que no tengan unos 15 o 16 billones de gemas no hacemos el evento de gemas con el de invocaciones por lo que nos faltan más de 11 billones serán los cuantos necesitos e ir con tranquilidad y los vídeos del web casi todos estarán en inglés excepto algunos en los que sigue estoy hablando con gente del disco así que estarán español mayoría de ellos siempre podéis mirar él el stream del twitch o el del youtube también aunque en el de youtube es difícil que responda porque no tengo ningún aviso no he conseguido ninguna manera de poner para que me avise bien pero el twist y para ser ponéis y podéis algún comentario ahí estaré pues eso sería todo nos vemos en el siguiente vídeo y suerte en la rifa